Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer test a este acuario. Según Trident, mis valores se han mantenido muy estables. Es calcio, alcalinidad y magnesio, que es lo que el Trident hace los test. Entonces, quiero compararlo con los test convencionales, que todos usamos. Tengo ahí los de Salifert. Y también con los no tan convencionales, que cada vez son más comunes, los HANA. Quiero hacer una comparativa, por lo menos, de calcio, alcalinidad y magnesio. Para ver qué tanta diferencia hay. Si en alguno de ellos hay una diferencia así disparada, alocada. Bueno, pues entonces, creo que será momento de calibrar el Trident. Que creo que no va a ser así. Pero para eso vamos a hacer la prueba. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Fíjense que hay un aparato en Ocelaris. Es una base, la cual te ayuda a hacer las mezclas para los test. Eso a mí me llamó mucho la atención. Entonces, pues quiero utilizarlo. Vamos a probarlo. Y ya ustedes me dirán si les gusta o no. Así que, miren, acompáñenme ahorita. Vamos a la tienda rapidito de Ocelaris. Agarro la basecita. Y regresamos aquí a mi casa para hacer los test de calcio, alcalinidad y magnesio. Y pues vamos a ver qué también se encuentran esos valores. Así que acompáñenme, por favor. Vamos. Vámonos. Y ya estamos aquí en Ocelaris. Y de lo que les estaba hablando es esto, miren. Esta cosita de aquí. Se me hace curiosa, práctica, bonita, muy barata. Busquenla en la tienda en línea de Ocelaris. Y pues ahorita les voy a mostrar cómo funciona, qué es lo que hace. Va a estar interesante. Acompáñenme. Y ya estamos aquí en la casa. Y pues vamos a hacer los respectivos test que ya les había comentado. Calcio, magnesio y hana. Primero checamos qué hay dentro de la caja. Y les voy explicando. Miren, dentro contiene este pequeño bolsita de celofán. Que tiene estas dos cosas. Esto de aquí. Que es una pieza metálica recubierta en plástico. Que ahorita les voy a explicar para qué nos va a servir. Tiene esta otra de aquí. Que tiene un metal por dentro. Un alambre. Que sirve para soltar o recoger de los tubos de muestra. El pequeño objeto de plástico este que estoy aquí. Deteniendo. Contiene esta cosita de plástico que tiene un alambre por dentro. Y nos sirve para retirar o para agregar esta cosita. Que es la que va a hacer que se revuelva el agua. Y bueno. La base en sí. Un cable mini USB. Porque esta base es recargable. Así es. Le conectas el cable USB. La puedes poner en tu laptop. En una batería. Que es como lo que yo tengo aquí. Que lo voy a usar ahorita. Para como soporte de energía. En lo que hago el video. Porque se tendría que poner a cargar. Pero tarda aproximadamente dos horas. En cargarse por completo. En la parte de adentro tiene una luz LED. Que se pone roja. Se ve aquí a través del plástico. Y una vez que está completamente cargada. Se ve azul. Pero bueno. Esto es una gran ventaja. Que esto es de pila recargable. También tiene para apagarse. Automáticamente. Si por alguna razón. Se nos olvida apagarlo. Bueno. Después de un tiempo. Se apaga por sí solo. Ahorrando así la batería. Y pues. Una batería cargada. Nos va a durar. Muchísimos test. Por hacer. En un futuro. Así es que. Bueno. Antes de utilizar este. ¿Qué les parece? Déjenme acomodarlo por aquí. Si primero hacemos el de alcalinidad. En este no vamos a utilizar. Esa pequeña base. Por el momento. Esta es la primera prueba. Que vamos a hacer. Alcalinidad. Y después utilizaremos. La base. Para hacer el de calcio. Y el de magnesio. Vamos a comenzar. Con el de Hanna. Es este de aquí. Este vamos a presionar. Para prenderlo. Ahí nos marca. C1. Que es el primer paso. Aquí. Vamos a agarrar. El primer tubo de muestra. De agua. El primer frasco. Pequeño frasco. Y lo llenamos. Hasta los 10 mililitros. Con agua del acuario. Tenemos aquí. El primer frasco. Esas burbujitas. Que se ven. Ahí por dentro. Las vamos a eliminar. Haciendo este movimiento. Suavemente. Sin agitar. Tanto. Para que no. Se sature. De micro burbujas. No queremos nada. Que obstaculice. La lectura. Ya que. Es por medio. De luz. Así que no queremos. Ninguna mancha. Por fuera del frasco. No lo tocamos. Con nuestros dedos. Y una vez. Eliminadas. Las burbujas. Y una vez. Eliminadas. Las burbujas. Las metemos. Aquí. Yo siempre lo hago. Viendo. La medida de 10 mililitros. Aquí. De frente. Lo cerramos. Y le damos. Al botón. Esperando que marque. C2. En lo que hace eso. Vamos a tomar. La jeringa. Y lo vamos a llenar. Con el reagente. Que viene. Incluido. Aquí lo tenemos. Vamos a tomar. La muestra de agua. Sin tocar. El frasco. Lo abrimos. Sin tocar directamente. Me refiero. Ponemos. La solución. Cerramos. Mezclamos. Suavemente. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Unas cinco. Seis veces. Nada más. Lo damos. Otra vez. Viendo. Hacia acá. Los 10 mililitros. O la marca. De 10 mililitros. Y. Le presionamos. Esperamos. A que nos de. El resultado. 9.8. Bien. Pues seguimos ahora. Con el test. De magnesio. Ya lo tenemos aquí. Listo. Y lo primero que vamos a hacer. Es colocar. Dos mililitros de agua. Dentro. De este. Envase. Vamos a ponerlos. Aquí los tenemos. Listo. Vamos a colocarlo. En la base. Y ahora sí. Con este pequeño alambre de plástico. Vamos a utilizarlo para. Colocar ahí. La cosita de plástico. Que es la que va a girar. Bien. Antes de prenderlo. Y que empiece. A revolver. Vamos a añadir. Cinco gotas. Del. Reagente. Uno. Y una cucharadita rasa. De. El polvito. El dos. Aquí la tenemos. Y ahora sí. Nos pide que lo revolvamos. Por. Diez segundos. Entonces. La vamos a encender. Y esto va. A empezar. A girar. Es justo. Lo que está haciendo. En este momento. Está revolviendo. Perfectamente. Eso me gusta mucho. Y es el. Principal. Motivo. De usar. Esta base. Que. El líquido. Se. Revuelva. Perfectamente. Con los reagentes. Que estamos. Incluyendo en él. Y. Vamos a. Tener. Resultados. Más. Precisos. En lugar de. Estarlo moviendo. Con la mano. Con una mano. Y con la otra. Estar agregando. Las gotitas. De una en una. Y con el riesgo. De que. Parte del líquido. Se quede regado. A lo largo del tubo. O. O que. Accidentalmente. Tiremos líquido. Esto nos va a ahorrar. Muchísimo. Esfuerzo. Y como son test. Que. Están. Son a cambio. De coloración. Pues esto nos ayuda. Un montón. Lo siguiente que vamos a hacer. Es. Tomar el reagente. Número 3. Un mililitro. Así. Precisamente. Y lo vamos a ir. Colocando. Gota. A gota. Hasta que cambie. De color. A azul. O gris. De esta forma. El resultado. Va a ser. Mucho más preciso. Porque el cambio. Va a ser. De inmediato. Y podemos detener. El goteo. En cuanto nosotros. Visualicemos. El cambio. De coloración. Estamos cerca. De obtener. El cambio. De coloración. Me voy un poco más. Lento. De gota en gota. Esto va a cambiar. A azul. O a gris. Cualquiera de los dos colores. Es lo que estamos buscando. Justo en esa gota. Sigue todavía. Una tonalidad. Un poco rosa. En la siguiente gota. Seguramente. Cambiará de color. Ahí está. Cambió. A azul. Y vamos a comparar. Nuestra. Jeringa. Con la tabla. Que tenemos aquí. Nosotros tenemos. Como resultado. Once. Que está. En mil trescientos. Que serían. Treinta. Treinta y cinco. Mil trescientos. Treinta y cinco. De magnesio. Tenemos. De resultado. Con esta prueba. Vamos. Ahora. A hacer la prueba. Del calcio. Aquí por ejemplo. Miren. Esto para esto sirve. Apagamos. Retiramos. La cosita de plástico. Ven con que facilidad. Esto lo vamos a enjuagar. Para proceder a hacer. El test de calcio. Bien. Pues vamos a comenzar. Con el test de calcio. Tenemos listos. Aquí. Nuestros dos mililitros de agua. Que pide. Que coloquemos. En el envase. Vamos a colocar. El pequeño. Imán. Dentro. Del botecito. Ahora lo que sigue. Es. Colocar. Una cucharadita rasa. De polvito. Del regente. Número uno. Aquí lo tenemos. Aún. Nos pide. Que no revolvamos. Ok. Vamos a tomar. Del regente. Número dos. Un mililitro. Con. La jeringa. Y vamos a agregar. Hasta llegar. A cero punto cuatro. Se va a poner. De color. Rosa. Una vez. Que se revuelva. Ahí todavía. No se revuelve. Se pone. De color. Rosa. Y a partir de aquí. Vamos a ir. Agregando. Las gotitas. Hasta que cambie. A un color. Azul. Esto en realidad. Es muy cómodo. Si te ahorra. Muchísimo. El estar agitándolo. Por ti mismo. No se revuelve. El agua. Por todo el botecito. Además de que. Como les digo. Van a obtener un resultado. Más preciso. Gota a gota. Ahí. Dentro de. Una gota más. O dos gotas más. Y vamos a obtener. El cambio. Aquí todavía sigue. Con una pequeña coloración rosa. Agregamos una más. Y ahí está. Obtenemos. El color azul. Que estamos buscando. Y. Buscamos. En nuestra tabla. Y tenemos. Que está. En 8. 460 de calcio. Es lo que tenemos. Nosotros. Aquí. En este momento. Y. Pues ahora. Vamos a hacer. La comparativa. Apagamos. La basecita. Y vamos a compararlo. Con los resultados. De. El tridente. ¿Les parece bien? Nos marcó. 9.8. Con el test. De. HANA. Y el test. De Trident. Nos marca. 9. 9. 65. Es. Es. Un. Un. Un margen. Muy. Muy. Pequeño. Así es que. Lo doy por. Bueno. Es aceptable. Eso quiere decir que. Pues ahí en la alcalinidad. Con el Trident. No tenemos problema. Luego nos vamos al calcio. Nos dio. 460 de calcio. El test. Que acabamos de hacer. Y. Trident. Nos marca exactamente. El mismo resultado. 460 partículas por millón. De calcio. Y el resultado de magnesio. Que nos dio. Con salifers. 1,335. El tridente nos da 1,370. Es una diferencia también. Que no considero relevante. Como. Para calibrar el tridente. Son pruebas. Muy similares. Y pues así. Es como. Trato de mantener. Checado. El tridente. Y mis test. También. Los procuro hacer. Frecuentemente. Ya estos. Los hago cada vez. Con menos frecuencia. Gracias al tridente. Que me está monitoreando. Diario. El acuario. Y gracias a eso. Pues he mantenido. Una estabilidad. Muy constante. El crecimiento. De los corales. Se puede notar. De inmediato. Cabe. Señalar. Que todos los corales. Ingresaron. Hace 10 meses. En septiembre. Del año pasado. Para ser más precisos. Y no había yo puesto. Tanto. Tanto. Empeño. En estarlos checando. En estar haciendo test. Y checando parámetros. Solo. Alcalinidad. Era lo único. Que me preocupaba. Era lo que trataba. De mantener. Estable. Pero. En cuanto a los demás. Parámetros. Pues no. No había hecho nada. No había. Puesto. El calwasser. Que ahora ya lo estoy haciendo. Estoy agregando. Aminoácidos. Estoy haciendo varias cosas. En este acuario. Pues también. Ya hablaré de ello. En un video. Por separado. Para que vean. Más o menos. Pues que es lo que estoy haciendo. Para que los corales. Se vean. Como ustedes los están viendo. Con esa coloración. Con ese crecimiento. Y que en poco tiempo. Pues van a crecer. Mucho más. De lo que ustedes. Están viendo ahorita. Y pues ahí está amigos. Que opino yo. De esta basecita. Si se me hace. Muy práctica. Y la verdad es que también. Es muy económica. No. No es cara. La pueden conseguir. Ya saben. Con nosotros. En los solaris. En la página. Voy a dejar en la descripción. Que se vayan directo ahí. Para que no se las ganen. Hay meses sin intereses. En general. Si me gustó mucho. Les digo. Es muy práctica. Puedes obtener resultados. Más precisos. Con ella. Y. Es recargable. Lo gastas en pilas. Si. Se me hace. Una. Muy buena adquisición. Si es que. Tu. Haces. Este tipo de test. Que la mayoría. Tenemos. Este tipo de test. Para ser realistas. Así que. Pues ahí está. Esto es lo que les quería presentar. Ahí ya le echaron un ojo a mi tanque. Como van los corales. Ya hablaré más a profundidad. De todo lo que estoy agregando. Pero por el momento. Eso es todo muchachos. Muchísimas gracias. Como siempre. Por ver mis videos. Darle like. Recuerda. Que no te vayan a ganar tu basecita. Yo soy Pepe Nacre. Y nos estaremos viendo pronto. Muy pronto. En un próximo. Vídeo. Bye. Subtitulado por Jnkoil.